Pues de repente no, si hubo una insistencia de que oye, que Miguel se venga a probar, se comunicaron con mis papás y recuerdo perfecto que la prueba era entrando a invierno de Torreón y yo dije pues X voy a ir a jugar y justo me mandan mis papás, que hoy en día pues no sé cómo lo hicieron, la verdad yo creo que me venían con muchas ganas, me mandan y en el camino mi única chamarra que llevaba para el viaje y para jugar se me quedó en el avión, no manches, entonces justo literalmente solo estaba jugando en las pruebas, llegábamos a los campos, nos quedábamos en la casa club, llegábamos a los campos y llenos de hielo, o sea al principio entre agua y hielo, decías no manches, cómo voy a jugar así, o sea muriéndome de frío con una sudadera, más no una chamarra.